Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. La Municipalidad de Encarnación está llevando adelante un plan piloto a través de la Dirección de Tránsito de la implementación del sentido único de la calle Proceres de Mayo del barrio Buenavista de nuestra ciudad. Estamos haciendo sentido único este lugar para que los vehículos que circulen en este trayecto no tengan mayores inconvenientes a la hora de hacerlo. Comenzamos el sábado a temprano a la hora de la mañana, ahora lo estamos siguiendo. Ahora, como ves, no tenemos personal en el lugar todavía porque la mayoría están cubriendo colegios en estos momentos. Gracias a Dios no tenemos tampoco fila de vehículos hacia la ciudad de Posadas, pero estamos viendo cómo circulan los vehículos y si es para bien o para mal, entonces para poder cambiarlo. Viniendo hacia la avenida Irrazábal para salir hasta la avenida San Roque. Si es que esto no sale bien, entonces pedimos a la Junta para que se haga la ordenanza para que esto sea el sentido único. Estamos en estudio, Lucho, no puedo decirte el tiempo exacto, pero pienso yo que esto va todavía. Va todavía un tiempito y después vamos a analizar si es conveniente para poder hacer los sentidos únicos. Nosotros, la Policía Municipal de Tránsito con planificación, entonces vamos a estar estudiando este tema para poder hacerlo o de repente también que quede otra vez como doble sentido. Si es que esto se ha sentido único, el estacionamiento debía ser un solo... El personal nuestro en estos momentos están cubriendo colegios, ¿verdad? Cuando se cubre todo colegio ya vienen, tenemos personal designado en estos lugares, entonces ya hacemos sentido único nuevamente a partir de ese momento, ¿verdad? Claro. Ahí, por ejemplo, indica la flecha doble sentido, entonces la gente se engaña. La flecha indica doble sentido, pero el personal justamente está para eso, para indicarles dónde deben circular, que no deben ingresar en este lugar en estos momentos. Tenemos personal en cada esquina justamente para orientar a las personas, a los conductores que no deben ingresar en este lugar. Como te dije, es un plan piloto, lo estamos probando. De repente, si es que la gente quiere ingresar, se lo invita, se lo indica, con toda la amabilidad del mundo, ¿verdad?, para que no ingresen en este lugar. Claro, porque teniendo en cuenta que mucha gente se va a guiar por ese cartel. Así mismo, el cartel indicador está todavía, ¿verdad?, porque por ordenanza es doble sentido. Es doble sentido. Como te dije recién, esto estamos realizando un plan piloto nada más. Este plan piloto sería, en la dirección oeste-este, sería desde la avenida Irrazábal, siempre por la calle Proceso de Mayo, culminando así hasta la avenida San Roque González Santa Cruz. Con esto se busca dinamizar y a la vez el ordenamiento del tránsito, teniendo en cuenta que es un pedido de los vecinos de esta calle.